Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 48 con una invitada especial, la licenciada María Conde. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por hacernos el espacio y pues bienvenida a Negocien. Pues ya estuvimos platicando antes de iniciar este podcast. Muchísima tela de dónde cortar y para iniciar pues voy entrando con la introducción, ¿no? Si me permites. Adelante. María Conde pues es licenciada en Negocios Internacionales con diplomado en Dirección de Proyectos y otro más en Ingeniería Industrial. Además es fundadora de Globally que es una empresa de consultoría empresarial y de negocios pues que los ayuda a crear, estructurar y crecerlos. También eres creadora del proyecto Salud y Negocios que busca hallar empresarios, emprendedores, profesionistas y equipos de trabajo. Hay que alcancen el equilibrio entre el bienestar personal y su carrera y pues bienestar empresarial, ¿no? Entonces son temas súper interesantes que de hecho no hemos hablado anteriormente aquí y creo que pues es muy bueno tomarlos. Y para empezar y antes de llegar a eso me gustaría que me fueras platicando pues de tu historia pues personal, por qué decidiste estudiar Negocios Internacionales, cómo nace Globally y pues irnos un poquito más para atrás antes de llegar a la carnita, ¿no? Claro que sí, Adelante, claro que sí. Bueno, decidí estudiar Negocios Internacionales porque siempre me gustó el tema global. Me gusta mucho construir relaciones con personas de otras culturas, conocer sobre los hábitos que tienen y aprender también de ellas. Al estudiar Negocios Internacionales me di cuenta que mi carrera era muy amplia. Inicialmente me decían que pues la carrera a lo mejor no era tan enfocada como a lo mejor que pueda tener un crecimiento o algo así, como en qué lugar me iba a posicionar o en qué puesto me iba a posicionar. Pero ahorita ya con la experiencia me doy cuenta que el haber tenido la carrera de Negocios Internacionales, o sea, aprendí de contabilidad, de administración, de legal, de contratos, de todo y me ha ayudado precisamente para poder fundar Globally. Globally es una empresa que se funda en 2019 y ahí lo que trabajamos es todo desde estructura empresarial hasta todo lo que es la creación de la empresa, permisos, contabilidad, todas las altas ante el SAT y de ahí también todo lo que es logística en cuanto al crecimiento de la empresa o logística de posicionamiento. Entonces, si viene, por ejemplo, una inversión extranjera. Ok. ¿Qué pasó en ese íntero desde que salgas de la carrera hasta que llegas a fundar Globally? ¿Cuántos años pasaron? ¿O fue inmediato? ¿O qué onda? Terminé la carrera e ingresé al Instituto Nacional... Bueno, antes de terminar la carrera ingresé al Instituto Nacional de Migración. Trabajé en el Instituto Nacional de Migración durante tres años. Ok. Ahí me di cuenta cómo me gustaba el servicio. De hecho, creo que fui una de las agentes federales del Instituto Nacional de Migración que pudiera decir que eran de las más excelentes. ¿Eras agente federal ahí? Agente federal. ¿Qué es un agente federal? Un agente federal... Bueno, hacíamos tramitología de residencias para extranjeros. Ok. También por eso mi afinidad con la carrera y mi afinidad con lo que es ya Globally actualmente. Hacíamos todo lo que es tramitología de residencias y visas para extranjeros inversionistas, trabajadores, para la industria maquiladora e incluso también por residencias familiares. Ok. Qué interesante. Sí. Y luego, ¿cómo es que decides, pues, hacer tu propia empresa? ¿Ya traes esa visión desde que estudiabas? ¿O cómo das el salto de, pues, de trabajar a, oye, pues yo voy a hacer lo mío, no? Inicialmente, cuando yo ingresé al Instituto Nacional de Migración, yo ya tenía la visión de trabajar por mi cuenta. Yo sabía que no quería trabajar para nadie. Ok. Me puse una meta, yo dije, voy a fijarme un año y medio, voy a trabajar en lo que termino mi carrera, me faltaba un año y medio para terminar. Dije, bueno, termino la carrera y me voy a salir del Instituto Nacional de Migración. Por cuestiones personales y a lo mejor un poquito también de miedo, como es algo muy normal de los emprendedores, pues me quedó un año y medio más. Entonces dije, bueno, me voy a quedar un año y medio más. Aprendí también bastante del Instituto Nacional de Migración. Aprendí bastante todo el tema administrativo, aprendí bastante de lo que era el servicio a la comunidad y también tenía, pues, buenas relaciones con la industria maquiladora. Entonces dije, bueno, me voy a quedar un tiempo aquí. De ahí se cumplen los tres años y de plano decidió fundar mi propia empresa. Ok. O sea, decido salirme y digo, hasta aquí llegué, porque ya me había pasado el tiempo que yo me había puesto como meta. Entonces dije, hasta aquí llegué, salí y fundé AGM, que era una empresa de tramitología, precisamente de residencias para extranjeros. Ok. Y me dediqué a esa alianza con un abogado, el licenciado Alexander Bazán. Y hacíamos todo lo que era, bueno, todo lo que hacía para ellos y para otros usuarios, lo que son las residencias para extranjeros en territorio nacional. Ok, interesante. Y terminó AGM, o sea, terminó esa empresa y luego… Pues yo creo que más que terminar, diversifiqué. Ok, evolucionó. Evolucionó en Globary. Ok. Inicialmente hacíamos todo lo que es tramitología, pero tenía yo clientes extranjeros que tenían maquiladoras aquí en el área de Otay, justamente. Ok. Entonces, mis clientes tenían ciertas necesidades de reclutamiento de personal, de permisos, de tramitología. Y bueno, yo tenía la capacidad y tenía la capacidad en cuanto a mi carrera, pero también la capacidad en cuanto a las personas que trabajaban conmigo, porque tenía mi contador en ese entonces ya y tenía una abogada que trabajaba conmigo para poder fungir todas estas actividades, además del personal administrativo. Entonces, se funda Globary, evoluciona AGM a Globary e iniciamos ya con toda una rama de servicios desde reclutamiento de personal, tramitología y creación de empresas, entre otros. Entonces, básicamente, pues la misma industria te fue pidiendo más servicios. Sí, 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 sí. Evolucionó, exacto. ¿Y cómo es perder ese miedo? Porque, digo, en mi experiencia, pues también platicando con emprendedores, al principio no es normal decir que no cuando te dicen, por ejemplo, oye, pues reclútame, necesito el servicio de reclutamiento y pues, ah, caray, pues yo nunca he hecho eso. A lo mejor podemos tener las bases, ¿no? Pero sí, no hay bronca, yo me lo aviento, ¿no? Entonces, dices, sí, no hay bronca, yo me lo aviento, ¿no? ¿Cómo es en tu experiencia eso? O sea, ¿nunca pensaste o siempre fue, sí, vamos por adelante y a ver cómo le hacemos o qué onda? Fíjate que, de hecho, cuando inicié AGM fue así como de vámonos. Yo, cuando trabajé en el Instituto Nacional, se puede platicar un poquito para dar un poquito de contexto. Sí, por favor. Pero cuando concluí mis labores en el Instituto Nacional de Inmigración, tenía un seguro de separación individualizado porque ya no te pensionabas que por, ¿qué tenías la pensión? Ya no tenías la pensión, ¿no? Entonces, teníamos un ahorro de nuestro salario. Yo tenía exactamente 56 mil pesos. Y con esos 56 mil pesos me salí, compré mi computadora, mi escritorio y fundé AGM. Sí lo hice, pudiera decir más que, lo hice sin miedo, lo hice muy determinada. Creo que eso es algo que es una virtud que tengo y creo que la tenemos todos los emprendedores, la determinación. Entonces, sí lo hice sin miedo. Posteriormente, cuando diversifiqué a Globally e inicié el tema de reclutamiento y creación de empresas, yo creo que ya traía como las basecitas y siempre he sido de creer que hay que seguir para adelante. O sea, seguir para adelante y seguir creciendo y también siempre estar abierto, ¿no? Creo que una de las cosas que me define también es precisamente tener una mentalidad abierta. Por eso el tema de las culturas y conocer y mi carrera. Entonces, lo fui plasmando en mi emprendimiento. Qué interesante. ¿Qué otros servicios vienen después o cómo vas diversificando eso? Ya me decías que básicamente los clientes te lo estaban pidiendo y encontrabas la solución o a lo mejor las alianzas estratégicas, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor yo todavía no conozco el tema, pero pues está alguien que sí, pues vemos la forma, ¿no? ¿Cómo fuiste integrando más servicios? Bueno, inicié a pequeña escala con la tramitología y con el reclutamiento. Reclutaba de repente dos o tres personas para la industria maquiladora o así, ¿no? O personas para el sector administrativo, para la área administrativa o producción. Y a través de Coparmeds, yo en ese entonces, bueno, en 2018, un año antes de fundar Globally, obtuve un contrato con Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo, a través de Coparmeds. Me recomendaron para que diera una consultoría precisamente por mi experiencia del tema de migración laboral. Entonces, les di una consultoría, un proyecto que se llama Reframe, que básicamente se enfocaba, pues, en mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes. Entonces, empiezo la consultoría. Empiezo la consultoría. ¿Pero era de Coparmeds para las Naciones Unidas? No, de AGM, o sea, de mí como persona física para Naciones Unidas. Ah, ya. Entonces, tenía un contrato yo directo. Ellos me recomendaron. O sea, con Coparmeds fue el enlace nada más. Fue el enlace nada más. Ya me contrataron, a mí me hicieron una entrevista, me contrataron y empecé a hacer lo que es la consultoría. Entonces, empiezo la consultoría y traigo los trámites a pequeña escala y posteriormente me voy dando cuenta que se empiezan a abrir proyectos. Ok. O sea, se empiezan a abrir proyectos, termino yo mi contrato con ellos a finales de 2019, en diciembre de 2019 aproximadamente. Se viene COVID y todo se para y todo lo que hacía yo a pequeña escala se para, se frena. Entonces, me brinco a, pues, otra vez a diversificar, ¿no? Otra vez a diversificar y me pongo a hacer lo que es la consultoría ya en proyectos. Ok. Y empiezo consultoría de proyectos de reclutamiento. A hacer lo que es el reclutamiento ya masivo, a llenar turnos de 400 personas en empresas, trabajando para T-Connectivity, para Toyota y, pues, entre otras maquiladoras. ¿Cuál es el reto en esa parte del reclutamiento masivo? El reto, el personal. Ok. Y justo es uno de los temas que vamos a abordar más adelante. Sí, sí. Porque el personal, o sea, el equipo de trabajo con el que solidificas el proyecto. Y es uno de los retos más grandes en los que yo me he enfrentado como directora de proyectos o como una persona que coordina y lidera proyectos, lo que es trabajar con el recurso humano. Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene hábitos distintos. Entonces, sí me encontré yo con un reto. Un reto, no me gusta decir que es difícil, o sea, pero sí fue un reto y sí fue un impedimento en ese entonces para poder a lo mejor captar más personal. Sin embargo, creo que la industria maquiladora a través de sus procesos es muy bondadosa y esa parte, pues, fue un área de oportunidad también. Ok. ¿Y cómo lo solucionaste? Porque entiendo también el tema de que, pues, hay mucha rotación, ¿no? Sí. Que yo asumo que es un problema que nunca va a terminar, o si sí, no sé cómo. ¿Cómo tú solucionaste ese reto? Pues yo le entré al quite también, con el equipo de trabajo. Creo que como líderes, ese es uno de los papeles más o de los roles más importantes que fungimos, que es justamente liderar. El líder no lidera dentro de la oficina, lidera con el equipo de trabajo. Entonces, yo como directora de proyectos, aunque dirigía los proyectos, yo salía con el personal, con los equipos de trabajo a ver y conocer y mapear, o sea, áreas en la ciudad. Porque nos íbamos a diversas colonias así, hasta pegadas casi a Tecate. Ok. Incluso a Tecate me tocó ir. Entonces, sí salí yo, salí yo y es de conocer. Pero, o sea, ¿estudiar las necesidades de los posibles prospectos? Las necesidades de los posibles prospectos, pero también los retos a los que se estaba enfrentando mi equipo de trabajo. Ok. Las personas que estaban reclutando. Ah, ya. Entonces, sí, porque, bueno, en el reclutamiento encuentras personas que vienen de fuera y la industria maquilada te pide ciertos requisitos, cierta temporalidad para que las personas tengan, que las personas tengan residentes aquí en Tijuana, por ejemplo. Ok. O sea, es uno de los retos a los que se enfrentaban. Ah, ya. Ok, ¿no? Pues muy interesante. Y platícame un poquito ahora, para estructurar una empresa, ¿no? ¿Cómo es a la mejor parte de la metodología o cómo llegas a este punto, pues, de entender? Digo, ya me comentabas que entro de Global y, pues, la asesoría y todo que es crecer, estructurar y tal, ¿no? ¿Cómo llevas ese proceso a cabo? Trabajo con lo que es la metodología de cascada, waterfall, que es este, que se maneja en dirección de proyectos y, pues, trabajas diferentes ejes, que son muy similares a lo que es el ciclo que comentábamos antes de iniciar el podcast, pero, básicamente, pues, planeas, organizas, ejecutas y vas revisando, ¿no? Este, vas, este, ejecutando líneas de tiempo, entre otros, ¿no? Sí, ¿y así te vas como área por área o qué onda? Te vas, te vas desde las, pues, estableces prioridades, te vas área por área, por ejemplo, al iniciar una, una, trabajé un proyecto, voy a poner un ejemplo para que sea a lo mejor más, más, este, factible, trabajé un proyecto de traer una inversión extranjera aquí a territorio, a territorio nacional, a territorio local, una emisión de Estados Unidos. Se venían, se vinieron, se vinieron, se vinieron 1.5 millones de dólares en maquinaria y ahí me tocó coordinar todo el proyecto. Entonces, en el proyecto tenía que iniciar, tenía que iniciar con todo lo que es el, como el kick-off meeting, hacer una reunión donde establecíamos todos los, todos los interesados o todas las personas que iban a participar en el proyecto y le dábamos como una, una, se pudiera hacer como una presentación o como un inicio del proyecto, ¿no? Como una inauguración del proyecto. Y de ahí nos brincamos a lo que son contratos, nos brincamos, o sea, con proveedores, nos brincamos a permisos y vamos estableciendo la ruta, ¿no? Dependiendo que es prioritario y que a lo mejor va a tomar más tiempo. Ok. Entonces, bueno, ¿toda esa ruta la vas marcando según las necesidades de cada empresa o siempre es la misma? Es muy similar, sin embargo, sí cada empresa tiene necesidades distintas. Por ejemplo, a esta empresa le hicimos todo, o sea, le hicimos todo desde traerle la, desde traer la maquinaria, coordinar la instalación de, las instalaciones eléctricas, coordinar la instalación de la maquinaria, le empezamos todo lo que es un contrato con un shelter, bueno, un shelter o una, pues un soft landing aquí en territorio nacional para que ellos pudieran utilizar su IMEX. ¿Qué es eso? Un soft landing. Un soft landing es una empresa que te da cobijo en territorio nacional para que tú puedas utilizar su razón social para realizar ciertas operaciones que a lo mejor te sentan, por ejemplo, del IVA, que es con este caso lo que hace la certificación IVA y el IMEX. ¿Todo eso está más relacionado al giro industrial o sí aplica para cualquiera? Eso al giro industrial, sin embargo, pues también si vas a estructurar, por ejemplo, una empresa que a lo mejor es de servicios, no es este, pudiera aplicar un sistema muy similar, nada más hay que ajustarlo al área o al tipo de proyecto. Y a cualquier tamaño también. Y a cualquier tamaño. Yo digo, porque eso yo, cuando me lo platicas, me imagino que son proyectos más grandes, de más tiempo y tal, pero a lo mejor si yo te digo, oye, pues a lo mejor una firma de marketing como la de nosotros pequeña, o sea, ¿podría aplicar también para una PYME? Sí, sí puede, sí puede aplicar el proyecto, claro. De hecho, en teoría, la estructura y el proyecto, una empresa siempre se tiene que trabajar como un proyecto, porque es un proyecto. Ok. Entonces, sí aplica, sin embargo, obviamente, pues ya dependiendo la escala, es como vas a gestionar, pues todos los pasos que vas a seguir. Ya. O la línea de tiempo. Ok, pues súper interesante. Oye, ahora me gustaría hablar del otro proyecto, ya saliéndonos un poquito de los negocios, que bueno, pues también es parte de verdad, pero de salud y negocios. Entonces, ¿qué es este proyecto? ¿Es un movimiento? ¿Es una empresa? ¿Es una marca? ¿Qué es esto? Y pues, bueno, pláticame todo. Hay mucho que contar de eso, ¿no? Bueno, Salud y Negocios nace como un proyecto propio, justamente de la experiencia que vengo contando un poquito de atrás, ¿no? Que es lo que mi experiencia laboral o mi experiencia como emprendedora y como profesionista, mi experiencia como el líder de equipos y en base a todos los impedimentos que me fui o los retos que me fui encontrando. Salud y Negocios nace para guiar a empresarios, a líderes como mi persona, a que puedan alcanzar el equilibrio dentro de su bienestar personal y su trabajo, su profesión. ¿Por qué? ¿O cuál es el propósito? ¿O por qué lo creé? Precisamente porque yo carecí durante todo lo que fue mi… pues estos años, que podría ser de 2016 a 2020, aproximadamente hasta que llega COVID y nos para y nos frena en seco y dices, ¿tú qué hago ahora, no? Porque ya lo que hacía no lo podía hacer. Entonces, empiezo a cambiar toda mi rutina y mi estructura de vida personal. Mientras yo estuve gestionando todos estos proyectos, llegué a un estado de burnout, o sea, al típico fatiga o estrés crónico. Digo, lo comento porque creo que es algo muy normal y creo que hay que normalizar el hablar de esto. Creo que todos los emprendedores, los líderes, los profesionistas y todos los que gestionamos equipos de trabajo, llegamos en un momento dado ahí y creo que como líderes hablar abiertamente de esto también va a impulsar a que nuestros equipos de trabajo lo puedan hablar abiertamente. Claro, y no sé lo que se suele hablar, ¿no? Sí, no, no es algo de lo que se suele hablar. Sin embargo, ya está, o sea, está demasiado publicitado a través de redes sociales o a lo mejor de este, pues ya está la NOM 035 y algunas otras cosas. Nada más no lo aplicamos con nosotros a lo mejor como empresarios. Claro, a eso voy, ¿no? Uno como líder no, o sea, creo que es algo normal, o sea, está bastante normalizado ese burnout como líder empresarial. Si le preguntas a cualquiera, pues ninguno trabaja menos de ocho horas al día. Este, si hay un problema que sale el sábado o el domingo, pues lo está solucionando. Y platicando también, pues incluso aquí con otros invitados y, y este, y pues amigos también que se han hecho empresarios. Pues realmente es algo que a todos les pasa. Sí. O sea, pero lo vemos ya como algo parte de, como que es normal, ¿no? Si tienes un negocio es normal. Es normal, pero realmente, pues no sé qué tan normal sea, ¿no? Pues no es normal cuando te llevas la salud de encuentro. Claro. O sea, yo creo que Daniel Goleman habla de tres enfoques de la atención. Dice que nosotros como líderes tenemos que tener tres enfoques en, 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 uno en nosotros. O sea, para ser buenos líderes tenemos que tener enfoque en nosotros, el autoconocimiento para poder autogestionarnos. El enfoque en los demás que nos ayuda con la empatía o tener buenas relaciones. Y el enfoque en los sistemas, en cómo funciona o cómo opera el, el mundo en el que, en el que, pues en el que vivimos, ¿verdad? O los sistemas o las organizaciones, entre otros. Pero, sin embargo, o sea, al nosotros no ser conscientes de nosotros mismos o no cuidarnos, pues estamos dejando al lado un enfoque de la atención que es vital para que nosotros lleguemos al liderazgo. Pues, en, en psicología cognitiva es el liderazgo como excelente, ¿no? O llegar a marcar y dejar una huella positiva en el, en el mundo. Ok. Ok, sí, y es correcto, ¿qué técnicas tú crees o uno cómo puede, digo, no sé si hasta qué punto uno como empresario debe ser consciente de decir, me está pasando esto, necesito ayuda, a dónde acudo, qué hago, cuál es la solución, ¿no? Porque, como bien mencionábamos, pues yo creo que a todos les ha pasado cuando llegan a un cierto nivel, pues, empresarial en su crecimiento, pero, pues, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero creo, respondiendo a la primera pregunta, creo que es muy vital que sepamos hablarlo, que lo hablemos, que lo normalicemos. Traigo una frase que comento mucho en redes sociales, que dice, es hora de cambiar la narrativa y normalizar la historia de empresarios que también cuidan su bienestar. O sea, que pueden alcanzar el éxito sin el, sin la idea esta de no pain, no gain, porque decimos, la aplicamos no nada más para el ejercicio, la aplicamos para la vida laboral, la aplicamos para nuestra vida personal. Si no sufro, haz de cuenta que no los, no me lo merezco o que no me lo gané, pero en realidad sí puedan hacerse las cosas de otra forma. Claro. ¿Cómo podemos alcanzar esto? Pues creo, creo que a través de la gestión precisamente tanto de nosotros mismos, como de nuestro tiempo. Aprender a organizar, planear, ejecutar y practicar buenos hábitos a lo largo de cierto tiempo. Obviamente, pues, es un proceso, pero creo que esta es la metodología que al menos a mí me ha funcionado y que me ha ayudado a ser más productiva. Yo trabajaba exactamente más de ocho horas diarias, mal comía y no, este, pues, agendaba mis reuniones. Y decía, al rato como. Y comía a cualquier hora. Entonces, ahorita yo, ahorita mi vida laboral, mi vida profesional ha cambiado, he dado un giro de 360 tremendo. Yo ahorita, por ejemplo, trabajo cuatro horas al día. Cuatro horas normalmente de lunes a jueves. Rara la vez me toca trabajar en viernes y a veces le dedico una o dos horas. Pero aparte tengo tiempo para hacer ejercicio, ya también agendo mis horarios de comida, los respeto, tengo tiempo para mi familia, estoy enfocada, más enfocada también en la lectura y en otras cosas que me han ayudado, pues, a crecer como persona, como ser humano. Entonces, hábitos. Digo, eso es algo que se necesita mucha determinación también, disciplina. O sea, no creo que sea sencillo. Por ejemplo, ahorita que dijiste, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me tomé la hora completa para comer, ¿no? Y, pues, por ejemplo, ahorita, pues, ya son las tres, cuatro y, pues, no he comido, ¿no? Pero ya es algo de mi rutina normal. Porque mi mente está pensando en los problemas que voy a resolver y no como que es hora de comer. Y esto yo lo platico con muchos y a todos les pasa igual, ¿no? Por eso me parece un tema súper interesante y que te digo, ok, pues, está bien, pero cómo... O sea, me parece complicado la idea de decir, ok, pues, me voy a salir a comer de una a dos y si a la una y media te está llamando un cliente porque necesita una solución o que no quedó algo. Entonces, pues, uno no sé cuál sería la forma correcta de que, oye, pues, ¿sabes qué? No voy a contestar y hasta que regrese le contesto o cómo llevar esa, pues, esa mediación, ¿no? O ese cambio. Porque eventualmente, pues, uno como va creciendo, pues, vas ajustando tu ritmo de vida a tu trabajo, a tu ritmo profesional y quizá debería ser al revés, ¿no? Claro. Bueno, voy a mencionar algo que dice Elit Kipchoge. A él le dice que cómo alcanzó el éxito lo que hace, ¿no? Elit Kipchoge es un maratonista que tiene el récord mundial en, pues, en los maratones, ¿no? Y él dice que, ¿qué fue uno de sus secretos del éxito? Decir no. O sea, voy a ver, te pregunto a ti, ¿se va a caer el negocio si espera el cliente? Pues. Esa es la otra. La otra sería, a lo mejor dices, no, pues, si es muy importante, ¿lo puedes delegar? Claro. Es, 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 yo creo que es uno, como uno, como, como emprendedor y como empresario, creo que una de las partes a veces más difícil y más cuando empiezas, o sea, cuando empezamos, pues, como pequeños, como pequeños emprendedores, a veces es, lo más difícil es aprender a delegar. A mí, al menos, se me hizo lo más difícil. Sí. Pero tarde que temprano tienes que soltar si quieres crecer. Correcto. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita trabajo mi agenda en, en bloques, en bloques, primero inicio con mi ejercicio, desayuno y después empiezo a trabajar. Que al final todo eso está ligado a la estructura que me platicabas hace rato, ¿no? A la estructura que, trabajo una plantilla de un cronograma, donde, donde yo ya estructuro cómo voy, cómo voy a manejar mi semana y semana con semana la estoy actualizando. Ok. Entonces, sí, es parte de organizar. Si me pudieras resumir eso, no sé, en tres, cuatro, cinco pasos, y alguien que esté escuchando esto, que yo sé que va a ver un montón, y más por la audiencia que tenemos en el podcast, si alguien lo está viendo y lo está escuchando, si lo pudieras resumir eso como, oye, estas son las tres o cuatro o cinco cosas, tú me dirás, para que puedas empezar a tomar este paso y, pues, a tomar acción, ¿no? No, lo primero es que te hagas la idea que la estructura no se lleva solo en la mente, lo tienes que escribir. Ok. O sea, tú quieres tener una semana a lo mejor distinta. Ahorita hablabas de, de yo estoy programado para, ya, ya estoy programado y a las tres, y me espero y luego no como y todo esto, ¿no? Pero eso es una, exactamente, es una programación, y esa programación se puede desaprender, si tú cambias tu estructura. Sí. Si llevas tu estructura o esa estructura que tengas en la mente, la llevas al papel, y dices, ok, paso número uno, la voy a llevar al papel, tengo un cronograma con todos mis días de la semana, lunes a domingo, con mis horarios, desde que despierto hasta que me voy a la cama, ese sería el paso número uno. Número dos, yo siempre priorizo el ejercicio, ese es uno de los, el ejercicio y la meditación, los priorizo porque creo que, que son dos actividades vitales para que nosotros como emprendedores, como empresarios, como líderes, podamos estar en nuestra, en nuestro, en nuestro punto de equilibrio y podamos empezar el día también con mayor energía, más enfocados, con mayor atención, pues entre otras cosas, otros beneficios que tiene, además de la salud. Ok. Este, establecer tiempos para comida. Ok. O sea, sí, ponte horarios, no los dejes de fuera, y ya trabaja tu, tu, tu actividad laboral en bloques de tiempo. Ok. ¿A qué me refiero con bloques de tiempo? Hay técnicas como la técnica, técnica Pomodoro, que trabajas intensivo, a lo mejor tienes varias actividades, tú haces tu lista de actividades, y ves cuáles son más prioritarias que otras, y las vas acomodando durante el día, durante ciertos periodos de tiempo, 40 minutos, 30 minutos que le dediques a estas tareas, 5 tareas. Y luego descansas, haces un periodo de descanso, no sé, para tomar agua, para estirar, para respirar, o cualquier otra actividad que te ayude a también relajarte y salirte de esa actividad, y te brincas a lo siguiente. Y así, sucesivamente, durante el día. Ok, no, pues súper bueno e interesante. María, hace rato también, bueno, hay una historia por ahí, que es de una persona que era dicta del trabajo hace 5 años, que fue como que parte del movimiento, ¿no? Lo leía por ahí. Y mencionas también un término que es el Flight and Fight Response, ¿no? Platícame eso, ¿qué significa eso? Y no sé, si sería bueno también retomar un poquito esta historia. Sí, claro. El Flight and Fight Response es lo que es la, este estado de alerta o huida, o peleo, o huyo. Ok. Ese es un estado que, que básicamente nuestro, nuestro sistema, nuestra persona ya está por nuestros ancestros y nuestros genes y todo nuestro, lo que viene detrás, que antes estábamos esperando que a lo mejor huyendo del león, ahorita lo utilizamos a lo mejor en el, en el estrés, este, del trabajo, ¿no? En la adicción. Y parece que me está correteando un león, pero estoy a todo lo que da con el trabajo y todas las actividades y toda la tarea. Eso es a lo que me, a lo que me refiero, o cómo lo aplico yo en lo que es, este, el tema de, de la, del burnout empresarial. Sí, y luego, y luego también por ahí comentabas, este, que lo tapábamos, o no sé si entendí, pero con cafeína, o con alcohol, o con otros. Sí, porque los utilizamos, digo, no estoy peleada con, ni con el café, ni con el alcohol. Sin embargo, son dos remedios, entre comillas, que utilizamos para decir, ah, voy a aligerarme. Soy emprendedor, soy empresario, tuve una semana muy ocupada, una agenda muy ocupada, no comía, no comía en mis horarios. Por ejemplo. Tenía los clientes ahí encima, no sé, los proveedores, lo que sea. Sí. Y ahora me toca, es viernes, me voy a relajar y me voy a tomar unas bebidas, ¿no? Cuando en realidad el alcohol, o sea, científicamente está comprobado que en lugar de ayudar, o sea, te perjudica. El café también en las mañanas, o sea, es el típico de, me voy a tomar un café para despertar, o a las cinco de la tarde te vas a tomar un café para despertar, y eso te merma tu sueño, aparte que te da un subidón, y después te da una bajada. Claro. Entonces, sí, este, creo que son dos métodos que utilizamos, y creo que, digo, no estoy peleada con ellos, sin embargo, creo que la forma o el significado que les damos no es el correcto. Sí, lo estamos usando como estímulos, como medicamentos, por alguna manera. Como medicamentos, y no lo son, o sea, no lo son. Ok. No lo son. Interesante. Por ahí también mencionabas, este, del libro de Brianna West, no sé si lo pronuncie bien, pero de La Montaña eres tú. Sí. ¿No? Platícame de ese libro. Bueno, Brianna dice que La Montaña somos nosotros. Ok. Básicamente, es mi libro favorito, y básicamente, yo utilizo una metáfora a través de una filosofía que creí que se llama Elévate, que digo, bueno, si Brianna West dice que La Montaña somos nosotros, entonces nosotros nos debemos elevar y alcanzar nuestras propias cumbres. Brianna West habla de la montaña y todo este, que somos nosotros, como todos los retos de autocrecimiento que tenemos. O sea, a lo largo de la vida vamos aprendiendo y vamos creciendo. Tú como emprendedor, como empresario, estás creciendo, ¿no? Y te vas enfrentando a varias montañas, no nada más físicas, mentales. Entonces, las montañas no nada más son físicas, son también mentales. Entonces, La Filosofía Elévate, yo la, justamente este libro lo terminé de leer antes de subir pico de Orizaba, bueno, el año pasado, en el mes de noviembre. Bueno, entonces, este libro yo lo enlacé con La Filosofía Elévate, como te comentaba, o sea, si La Montaña somos nosotros, pues debemos elevarnos nosotros a través de nuestra salud integral y alcanzar nuestras propias cumbres. Porque necesitamos esa energía, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos nutrirnos bien, no nada más en cuanto es al alimento, también en cuanto es al aprendizaje. El elevarse y ya una vez que tú estés bien, entonces, pues vas a liderar mejor, ¿no? Vas a liderar mejor y vas a entonces a través de ese liderazgo dar un servicio a la comunidad, depositar el mensaje. A mí me sirvió esto, me funcionó esto, me siento mejor, oye, esto me sirve, esto me funciona, y quien quiera llegar y recibir el mensaje y después elevarse a su propia cumbre, pues ahora sí que, que para mí, al menos para mí va a ser un gusto que así sea, ¿no? Yo a través de mi camino he conocido muchas personas de las que he aprendido. Una de ellas es mi coach, este, Claudia Zaragoza, médico funcional, entrenadora, triatleta, una mujer espectacular. Y no nada más ellas, he tenido otros entrenadores, a través del deporte me fui conociendo. O sea, y también tuve otros maestros en el sector empresarial, pero me hacía falta esa sinergia de la salud. Pues, y cuando la encontré, cuando la encontré, no la encontré sola, la encontré porque otras personas también me tendieron la mano, me dieron un consejo, me enseñaron cómo ejercitarme, me enseñaron cómo respirar, me enseñaron, pues, cómo aprender, cómo hacer infinidad de cosas. ¿Tú crees que entonces el ejercicio y los negocios van de la mano? O sea, un buen empresario tendría que hacer parte de su vida el ejercicio. Sí. Ok. Creo que, creo que sí, y creo que el empresario ya tiene un factor bien importante que está de su lado. Ya es determinado. Ok. O sea, ya es determinado, ya tiene la determinación. Creo que si yo no hubiera tenido la determinación que tuve durante mi etapa de empezar a emprender y todo el camino que fui forjando, a lo mejor, pues, no hubiera tenido la determinación para ir progresando en el deporte. ¿Por qué crees que es este, o sea, por qué crees que debe estar ligado? O sea, ¿qué le dirías a alguien, a los empresarios, a lo mejor que no se tome el tiempo de hacer ese ejercicio? Bueno, les voy a contar la historia que me preguntabas hace ratito, ¿no? Ok. O sea, conocí a una persona que era adicta al trabajo. Y esa persona, de repente, tuvo que hacer una pausa cuando inició el COVID. Inicia el COVID, se para todo y no tienen nada que hacer. Adicta al trabajo, trabajando todos los días, más de ocho horas, incluso a veces los fines de semana. Hace la pausa y empieza, pues, a ver ahora qué hago, ¿no? Y empieza a correr en su lugar. ¿Sabes lo que es correr 20 minutos en tu lugar? Literal, porque no sales. Ok. No salíamos durante el COVID. Sí. Entonces, empieza, después empieza a correr, después empieza a… Eventualmente se lastima la fascia y su determinación de emprendedora. Le dice, ok, pues, te lastimaste la fascia, no puedes correr, pues, ahora aprende a hacer pesas, ¿no? Y se mete a hacer gimnasio, conoce a una amiga, le enseña la montaña y hace la cima más alta de su estado de Baja California, que es Picacho del Diablo. Y eventualmente al año, no, regresando de esa montaña, nunca había nadado y no sabía nadar, aprendió a nadar, porque también aprendió a romper miedos que tenía a través de la montaña. Y al año exactamente se va al centro de México y realiza las tres cimas más altas de México. Y, ¿qué le diría a los emprendedores? Esta persona soy yo y esta persona pueden ser ellos. Ok. O sea, creo que si sabemos estructurar, llevar nuestra estructura a un documento, organizarla, sabemos planear y practicamos, creo que podemos tener éxito en ambos. Y que cualquier persona lo pueda hacer. Yo no sabía hacer nada de esto y lo aprendí a hacer. Y ahorita estoy, o sea, estoy entrenando para un triatlón y lo voy a hacer. Y trabajo también. Sí, sí me he ido fijando metas, pero ha sido un proceso también y somos todo lo que vamos construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué decidí yo? Sumar mi emprendimiento, mi negocio, mi vida profesional y también ir construyendo mi persona para yo poder ser una mejor líder para las personas que me van siguiendo, que van atrás de mí. O incluso no atrás de mí, que van conmigo, ¿no? Sí. Ok, súper interesante. Me platicabas también hace rato del Puerp, ¿no? Ajá. ¿Sí lo dije bien? Sí, el Puerp. El Puerp. Platícanos, ¿qué es eso? Es el ciclo que utilizo para trabajar el cronograma semanal que te platicaba hace un momento. Ok, que, digo, a lo que estoy entendiendo, pues, parte del, pues, del secreto, pues, es controlar el tiempo, ¿no? Sí, gestionar el tiempo. Gestionar el tiempo. Y de ahí viene esto del Puerp. Sí. Entonces, ¿qué significa cada, pues, son unas siglas, ¿no? ¿Qué significa cada una y en qué consiste? Bueno, la P es de planear y planear es planear todo. Planear todas las actividades que hagas. A lo mejor, bueno, y me lo han comentado, suena rígido, ¿cómo voy a planear todo? Me abruma y no quiero ser como cuadradito. Pero sí necesitas llevarlo al papel. Sí necesitas llevarlo al papel. Lo planeas y te platicaba hace un momento, planeo mi ejercicio, planeo mi trabajo, cuántas horas le voy a dedicar al día, planeo mis comidas y dejo mi tiempo libre. Ya hay tiempo que me queda. O sea, cuando ya planeas, ya te das cuenta que de repente, ¡ay, tenía tres horas libres! ¿Qué onda? ¿Cómo salieron, no? Ese es planear, pero es planear todo. Planear todas las actividades que realizas, sin excepción. O sea, y las básicas, darle prioridad a las principales. Organizar, ya entonces llevas estas actividades a la organización de un cronograma y le estableces lo que es los tiempos, cuál voy a trabajar en qué horario, cuánto tiempo le voy a dedicar, entre otros, o priorizar. Este, planear, organizar, ejecutar, ahora las llevas a la práctica, las llevas a la ejecución, las realizas, revisar, terminas tu semana y entonces revisas lo que hiciste, porque también se vale ser flexible. En la revisión hay que ver el tema de la flexibilidad. A lo mejor tenía tantas actividades en esta semana y realicé, pues el 70, 80% y el otro 30, 20, ¿sabes qué? Pues las tuve que mover, las tuve que modificar. Ahí es donde entra el autoconocimiento. Te vas conociendo qué es lo que, a qué le das prioridad. Vas identificando a lo mejor qué era más necesario que hicieras que otras cosas, etc. Y finalizamos con lo que es la práctica, sigue repitiendo el ciclo, porque lo que hacemos, lo que practicamos, lo que hacemos a través de cierto periodo de tiempo es lo que nos va a definir. Entonces sigue practicando, sigue practicando. Otra vez vuelve a planear, a lo mejor, ¿sabes qué? Se me olvidó planear algo, me di cuenta que se me olvidó meter algo dentro de mi organización. Entonces ya lo ingreso, ¿no? O ya, o a lo mejor tengo que ajustar mis tiempos de trabajo. Y a lo mejor, yo creo, yo te puedo asegurar que si lo practicas, va a llegar un momento en el que las horas que tú le dediques a tu trabajo van a ser muchísimo menos, yo creo que hasta la tercera parte de lo que le dedicas ahorita. Ok, ¿esto lo haces, o sea, junto con tu vida personal y tu vida laboral, empresarial? Sí, lo mezclo, van juntas. Ok. Somos seres integrales, o sea, no podemos separar el trabajo, no podemos separar el trabajo de la salud. Porque si te das cuenta, ya no la estamos separando, al dejarnos, al dejar de lado nuestros horarios de comida, al dejar de lado nuestros tiempos de descanso, o al dejar de lado el dormir, a lo mejor tener un sueño reparador o un horario digno de descanso, ya estamos dejados de lado nuestra salud, ya están ligadas. Claro. Entonces, sí, los dos van juntos. Ok, no, pues está súper interesante todo esto, María. Esto, este proyecto, o sea, ¿a dónde quieres llegar con él? ¿Es como hacer un movimiento de conciencia? Si es parte también de un servicio que a lo mejor sea alguien que se esté identificando, que seguramente serán muchos, si no es que todos. ¿Cómo pueden saber más? ¿Cómo pueden, o a lo mejor tendrán alguna especie de coaching o cómo está todo esto, no? Sí, tenemos lo que es, bueno, ahorita estamos iniciando con un taller que se llama Sinergia, mente y negocios, de hecho, salud y negocios se va a subdividir en mente y negocios, cuerpo y negocios y espíritu y negocios. Ok. Como te cuento, somos seres integrales. Entonces, iniciamos con mente y negocios y qué es lo que estamos, qué es lo que estamos trabajando a través de este taller mindset. Todo es mentalidad. Porque si tú, tu mentalidad es, no tengo tiempo, no vas a hacer ejercicio y no le vas a dar al segundo que es el cuerpo. Claro. O no le vas a dar al tercero que es el espíritu, que ya entra una parte ya en la que está tu ser, pues trabajas tu familia y otro tipo de temas. ¿Cómo, o a qué es a lo que quiero llegar? Bueno, a lo que quiero llegar básicamente es a sumar más empresarios y crear un movimiento de conciencia y de un liderazgo fuerte. O sea, porque somos líderes ya empresariales, ya somos líderes emprendedores, ya estamos, ya hay personas para las que somos una, pues un punto de referencia y que dicen, ay, qué padre que llegó y mira qué padre tiene su negocio y te lo aseguro que lo dicen de Jucafe. O sea, qué padre, mira que ya hizo su empresa y tiene la agencia de marketing y qué padre su equipo. Pero entonces también hay que demostrar, o sea, tener una coherencia con nuestro negocio y nuestra vida personal. Tarde que temprano yo creo que todos vamos a llegar ahí. Ahora, ¿qué quiero? Sumar a más empresarios, a que cambiemos la narrativa juntos y pues que juntos alcancemos el equilibrio entre la salud y los negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los talleres, con la consultoría personalizada y el coaching. Ya dependiendo, yo creo que el, pues la etapa del proceso en la que esté la persona, a lo mejor pues ya sería, sería ver en qué eje se acomodaría. Está súper interesante. Yo como te dije, ¿no? Yo me identifiqué en un montón de cosas desde antes que platicábamos y seguramente pues lo que lo vean también. Entonces María, ya para finalizar, me gustaría a lo mejor que nos compartieras algunos, pues tips de las dos áreas, ¿no? Primero del área empresarial, con tu experiencia, pues como asesora de negocios, como consultora de negocios y luego pues los tips con tu experiencia, pues en este proyecto de salud y negocios, ¿no? Bueno, en cuanto al tema empresarial, la estructura, vuelvo a la estructura, tener una estructura, buscar una estructura, tener en la medida de lo posible, ir construyendo si no la tenemos una estructura por escrito. Ok. El tema, el tema tiempo y el tema también financiero como empresarios, creo que es bien importante que lo tengamos bien, este, bien, pues que no lo perdamos de vista, vaya, que no lo perdamos de vista y que tengamos siempre una estructura. Yo, por ejemplo, yo trabajo tanto cronograma semanal y ya dentro de mi plantilla ya creo otras plantillas, la financiera, personal, la financiera empresarial, las metas, entre otros, entre otros, los valores que van cambiando también a través del tiempo. Entonces, creo que la estructura, tener estructura, buscar tener estructura y dejar, quitarnos esta idea de que no tenemos tiempo. Ok. Muy bien. Necesitamos huella positiva. Ok. Y somos la suma de los hábitos que vamos creando a través del tiempo y esa es nuestra huella que vamos a dejar. Ahora, si todos los empresarios nos vamos sumando a esta nueva narrativa de alcanzar el equilibrio entre la salud y los negocios y logramos que nuestros equipos de trabajo nos sigan y nos imiten y que también a su vez otros emprendedores nos sigan y nos imiten, pues vamos a crecer esta huella positiva, ¿no? Y vamos a crear mejores comunidades. Claro. Está comprobado que, pues, un bienestar personal también es alcanzar la verdadera riqueza. No vayamos únicamente por la… Yo cuando inicié y fundé mi empresa empecé por el tema de, ah, dinero, quiero una empresa y quiero tener una empresa y quiero tener éxito en los negocios, pero realmente te das cuenta después de cierto tiempo que la verdadera riqueza es más integral. Claro. ¿De qué te sirve eso si no tienes salud? Si no tienes tiempo, si no tienes salud. Carlos Bremer, 63 años, 63 años. En enero falleció de un… inició que se le complicó un preinfarto. Y ahora sí, dices tú, pues, el hombre, pues, un hombre muy rico, pero, pues, en la… O sea, ¿dónde está, no? Y un punto de referencia, o sea, si nosotros podemos crear tanto, podemos crear abundancia, podemos crear trabajos, empleos, y podemos liderar equipos, qué padre que podamos liderar estos equipos para crear mejores comunidades, para que las personas que nos sigan también tengan salud. Ok, no, súper, súper bien. Este, muy de acuerdo con todo lo que me comentas. Platícame ya por último, si tuvieras a la María Conde de 20 años, ¿qué le dirías con la experiencia, sabiduría que has recolectado en todo este tiempo? Ya de un tema más personal, como aprendizaje, ¿no? ¿Sabiendo lo que viene y todo? Disfruta el presente y disfruta el proceso. El proceso lo es todo. Vivimos como si el tiempo fuera escaso, pero en realidad, este, pues, no lo es. No lo es. Entonces, hay que disfrutar el presente y disfrutar, pues, disfrutar el proceso. Ok, perfecto. Pues, María, muchísimas gracias por venir el día de hoy, compartimos todo esto que es buenísimo y seguramente, pues, todos estamos aprendiendo mucho. Sería bueno que compartieras las redes sociales, no sé si tu marca personal sea pública, a lo mejor también de tus empresas, por si alguien, pues, necesita de tus servicios, que ya platicaste qué es lo que pueden encontrar en ellos. No sé si también hay algo del proyecto Salud y Negocios, pero, bueno, lo que puedas compartir y quieras. Adelante, por favor. Bueno, Globally, si tienen algún proyecto que quieran gestionar o quieren crecer su empresa o iniciar su empresa, Globally lo pueden encontrar a través de Instagram como Globally.mx. Y, bueno, lo que es Salud y Negocios lo trabajo a través de mi marca personal y tengo alianza con médicos funcionales, con personas que traen todo lo que es respiración, inmersión en hielo y algunas otras personas temascales y algunas otras actividades que se vienen muy buenas porque también cuando trabajemos cuerpo y negocios vamos a trabajar inmersión en hielo, respiraciones y finanzas. Entonces, vienen cosas muy buenas y el taller de Sinergia, Mente y Negocios, que es el 5 de abril, que no sé para cuándo se publique el episodio, pues ya a lo mejor, no sé si ya habrá pasado, pero va a ser nuestro primer evento de Salud y Negocios, lo vamos a llevar en el Hotel Contemplación, en Valle de Guadalupe. Igual, mis redes sociales me encuentran como L.E. Siracusa o María Conde y eso es en Instagram y pues en... De ahí deriva todo, ¿no? Sí, de ahí deriva todo. Igual cualquier cosa, pues igual te dejo los datos para que los... Sí, ahí los ponemos en el episodio siempre, entonces sin problema. Pues nuevamente muchas gracias y a todas las personas que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, este fue el episodio número 47 con la licenciada María Conde. Muchas gracias. Muchas gracias.